...del Concord. Hablábamos hace rato de que nos quejamos de que no tenemos lugares a dónde ir, a dónde ir, a dónde ir, a dónde ir a llevar a nuestros hijos. Y está acompañando el ingeniero Gerardo Escobedo Sainz, que él es experto en modelismo a escala en papel. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Pues sorprendidos de ver todo lo que ustedes hacen, ingeniero. Sorprendidos de que mucha gente no sabía, yo no sabía en lo personal, yo soy franco, que había un museo del Concord en Ciudad Juárez, hasta que Norma Irene Medano, mi compañera de espectáculos y demás, arte y demás, nos hizo la nota. Y por eso la invitación para que más público conozca, más público sepa de este museo, del Concord. ¿Hay quien me hace de información? Sí, muchas gracias. Este museo del Concord se encuentra en la Avenida Las Industrias, casi esquina con la Avenida Manuel Gómez Morín. Sí, sí. Y este museo se encuentra abierto todos los días para grupos escolares y para acampamentos de las 9 a las 11 de la mañana, de las 11 a la 1 y de las 2 a las 4 de la tarde, todos los días, ¿sí? Hay que ser, la persona responsable de un grupo así, tiene que hacer contacto con el museo para reservar una fecha y anticipar un... ¿Qué teléfonos tienen, capitán? Aquí tenemos, déjeme, discúlpame. Sí. Tenemos los teléfonos 207-7962, el museo. ¿Otra vez? Otra vez, 207-7962. Ok. ¿Sí? Ahora, tenemos también las visitas familiares, que es de todos los días, visitas familiares y visitas de partículas. También todos los días, de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde, esa es entrada gratuita. Perfecto. Es entrada gratuita. Ingeniero, platíquenos de esto que vemos aquí, vemos aviones a escala, ¿eh, eh, esos en papel? Sí, de hecho, el modelismo común, como muchos lo han de conocer, es el modelismo en plástico. Y, a partir del problema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en los países del bloque oriental, el plástico, pues, no es muy común. Entonces, ellos se dedican a hacer diseños en papel. Y, ahora, después, ya con la introducción de las computadoras en el mundo, detrás de la cortina de hierro, que llamamos básicamente Polonia, los diseñadores de modelismo a escala lo han hecho por medio de computadoras en una forma muy exacta, tanto que está muy a la par con el modelismo en plástico, que, pues, la mayoría de nosotros conocemos. Todos estos modelos son en papel. Usted ha hecho todos estos modelos a escala. Sí, esto se ha hecho, ajá, durante ya un par de años. Y, como por ejemplo, tenemos ahí el modelo del Concord. El Concord, este es, echa la cámara por aquí, hijo, mira, este es el Concord. Un avión, una nave que llegó a impresionar a propios de extraños, irrumpen la aeronáutica mundial, pero dura solo 27 años. Y se le acabó la cuerda. ¿Por qué razón? El avión, de por sí, es un avión excepcional, sí, fuera de serie, completamente diferente. El único avión supersónico de pasajeros que ha existido y que ha volado, sí. Diseñado y construido por ingleses y franceses. Entonces, este, el Concord tenía una capacidad de 100 pasajeros, volaba a 2.2 veces la velocidad del sonido, algo así como 2.200 kilómetros por hora. Sí, algo increíble. Subía tanto como arriba de 60, 65 mil pies y artículos, sí. Hacía una trayectoria de Londres a Nueva York en 3 horas 52 minutos. Lo que le permitía, en todo caso, regresar el mismo día, otra vez al punto de destino. Alguien que tuviera necesidad de ello. Como decir, voy a Chihuahua, Chihuahua, tendré este asunto. Y me regreso, así lo que es, pero de Nueva York, a Londres, a Londres, a Nueva York. Lo que sucedió con el avión fue que tuvo, lamentablemente, un accidente. El único accidente que tuvo sus 27 años de servicio, sí. Y no fue culpa del avión, en realidad. Después de ese accidente, la Junta Invitadora de Accidentes suspendió los vuelos de todos los concords. Y luego los volvieron a autorizar. Nada más que entonces, en medida de ese accidente, pues el número de pasajeros ya decidió, no dio bastante. Y el costo de operación del vuelo era carísimo. Sí, claro. Entonces las dos compañeras decidieron cerrar las operaciones con el concord. Y va, va. Bueno, pues hay un museo, el museo del concord. Ahí estamos viendo en la pantalla algunas imágenes que nos hacen recordar cuando el concord estaba en sus mejores días. Ahí lo tienen ustedes. Y, pues, ¿hombre, quedan invitados una vez más? Esta es parte de la entrevista que le hizo Normiria de Medrano, que dio origen a esta visita a nuestro programa de 5 comentarios. Hay mucho que ver, mucho que aprender, mucho que conocer, sobre todo a nuestros hijos, a los vientos, a todos los niños. Recuerden, menciones una vez más los teléfonos. Sí, ¿cómo no? Miren, el teléfono es aquí, en el museo, es 2-07-7962. Sí. Quisiera yo comentarles, pasadita, profesor. Bueno, el objetivo del museo, pues, es abrir un espacio cultural de convivencia familiar. Las familias están acudiendo y es una cosa muy bella verlos cómo llegan con todos sus hijos allí. Y, luego, rescatar, en la medida que sea posible, el prestigio de la ciudad. Claro. Sí. Y, también, sembrar una pequeña semillita por ahí, entre la juventud y la niñez. Las cosas buenas que tenemos. Que, más adelante, quisiéramos que alguien, algún profesional ya de la aeronáutica, ¿verdad?, que ya está a punto de empezar esto aquí en Juárez, nos dijera o mencionara que se le despertó la imaginación por una visita aquí a esos museos. Claro. Menciónles, ¿dónde está el museo para que la gente que quiera irlo a visitar, pues, vaya de una buena vez? El Museo del Concorde se encuentra en Avenida de las Industrias número 2095. Ok. Avenida de las Industrias 2095. Perfecto. Rápidamente me gustaría hacer una mención. El modelo del Concorde es gratuito en Internet. Ahí pueden ir al Museo del Concorde, ahí les podemos dar información. ¿Dónde pueden bajar ustedes de Internet? Este modelo lo imprimen en casa, cortan, pegan y ya tienen ustedes un modelo en tres dimensiones. Perfectísimo. Como siempre, el tiempo comiéndonos, devorándonos. Gracias. Les agradezco mucho su visita. Y ahí está el Museo del Concorde en Ciudad Juárez para que ustedes disfruten de él. Estamos en Sin Comentarios. Regresamos. ¿Y qué te puedo tomar? ¡Ay!